Una vez que hacemos estos aburros, sí, llamé a Poncio o a Díaz y les dije que armaran 4-4-2. Creo que nos dejamos llevar por la ilusión nuevamente de convertir otro gol. Y bueno, son estas clases de errores que hemos cometido en todo este tipo de partidos que ante una jugada muy infantil se produce un contragolpe donde el partido ya estaba liquidado y llegan en parte de ellos. Creo que River está haciendo un buen campeonato. El campeonato está muy parejo. Hay cosas que ya uno las ha trabajado, que las ha aplicado y los Juegos saben. Y todos sabemos, hasta yo sé cuando me equivoco. Entonces no hay que recaer normalmente en eso, sino mirar para adelante. No volver a cometer ese tipo de errores, ni ese ni otros, que por ahí hemos cometido. Pero veo que igualmente River, hasta la fecha de hoy, sobre todo por el rival. Porque si el partido terminaba 2-1, River era uno de los mejores partidos ante un rival que se mete muy bien atrás. Y habría ocasionado un montón de jugadas claras de gol. Después nos estuvimos afortunados en la hora de definirlas. Pero bueno, falta un mes. El campeonato está muy parejo, como creo que hace muchísimo tiempo no ha estado. Y nosotros tenemos que seguir, no detenernos y en no comentar los errores, pero tenemos que seguir de la misma manera. Digamos, el objetivo nuestro es llevarnos a River en el A. y lo tenemos en mente, lo tenemos presente, y tenemos las ganas suficientes como para hacer. Yo la verdad me habré planteado un montón de veces en seguir hablando o no. Pero creo que serían, digamos, partícipes muchos de ustedes que vienen todos los días acá y que hemos tenido una excelente relación, más allá de que las críticas están. Y yo las acepto, he aprendido muchas críticas. Pero aislarnos un poco más todavía de esos comentarios que, digamos, están esperando que a River le vaya mal. Entonces, la fuerza nuestra es la unión, la fuerza nuestra es la paciencia, la que tenemos que tener adentro y afuera de la cancha. Y la gente que quiera hablar mal y desear el mal, que tenga cuidado porque el mal vuelve. Hoy nadie se puede permitir de la gente de River en pensar lo que va a pasar en el final de este torneo porque antes hay un partido importante como el de Central. Nadie puede pensar, como escuché el otro día, que viene Saja. Nadie puede pensar que va a venir a Ibar. No, no, no. Nosotros estamos pensando en el presente. El que piensa de esa manera está totalmente equivocado y está saliéndose del foco. El foco es que River está en la Nacional B y que la están luchando con tranquilidad, con paciencia, ante un montón de obstáculos. Pero que la unión de este grupo va a ser que River le vuelve para abajo es el objetivo del único.